Ahí le vamos a llevar. ¿Me están pasando los números en la cámara? Déme viendo, por favor. Sí, está entre ocho o nueve. Entonces estamos grabando, estamos viendo. Entonces, si voy a contar hasta tres, giramos un poquito adelante y luego nos va a empezar a jalar hacia atrás y ahí va a correr. Intentamos dejarme caerlos cuando me jale hacia atrás y cola ahí, ¿sí? Media frente. Uno. Un patito a frente. Un patito a frente. Un patito a frente. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Azó! Ahora, sí, tiendes ya casi para atrás. Pase las manitas por detrás. ¿Las dos? Sí. ¡Las dos! 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 la camiseta de la camiseta ya hay sacos el desierto de este lado es de la camiseta porque se lo desgaste ¡Exacto! 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 ¡Bienvenido al cielo, Francisco! Estamos a 2850 metros Trabajo, porque no se es la zona en mecaniza Dizmedito 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 Seguimos a un lado de dónde está el camino Ocadre Nosotros estamos bastante altos, pero es diferente. 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 Nosotros estamos bastante altos. 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 Nosotros estamos 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 altos. ¿Qué tal? Muy divertido. Ya le voy a desconectar. ¿Ya? Ya. Un momentito. A ver, permiso. Este es el 1, pase por aquí. Voy a desconectar el otro. Eso es. Déjame la camarita, la del recuerdo. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Bien!